Podés vernos en vivo en Ecomedio Visuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal Bolívar 430, quinto piso. Muy buenas tardes, día jueves con un clima bastante frío. Mañana también, pero dicen que el sábado va a haber 20 grados. No se desabriguen mucho porque después viene el frío de golpe y se engripan como estoy yo, engripado. El sábado van a jugar la final los que pensamos que van a jugar la final, que son México e Inglaterra. Y en realidad nos quedamos con el tercer partido, cuarto partido, en ascuas, digamos. Nos quedan dos partidos del Mundial, nada más. Nada más, se fue el Mundial. ¿Cómo se pasó? Perdón, el señor Carbone dijo Francia e Inglaterra. Yo aposté por Croacia. Bien. No sé quién dijo Bélgica e Inglaterra. No, no, yo desde que... Bélgica sí. Cuando Francia le ganó a Uruguay, eso terminó de ser más allá que fue un partido que lo ganó caminando, por lo que parecía uno viéndolo. Ya era la última cuota de actitud por ahí que le faltaba porque se encontraba con un Uruguay siempre. Bueno, Guerrido, la Guerra Charrúa, dejó afuera a Portugal. Pero ganó caminando ese partido y la verdad que ya después... El único partido que no ganó caminando fue el nuestro. No, lo ganó trotando. Por ahí un poquito. No podría haber hecho 10 goles. Si ustedes vieron el partido que hizo Francia contra Bélgica, se habrán dado cuenta que es lo que debió haber hecho Argentina. Cuando tenía dos goles a favor. Ponerse atrás y defenderlos dos goles. Viendo el planteo de Francia, se me metió un patón Bausa en el ojo, se me metió un Mauriño en el ojo. Y lo sacaban al patón. El patón lo sacaba campeón del mundo. Pero sí, yo no sé. Viéndolo cómo se está jugando en este Mundial, no sé. El patón le ponía a todos atrás y... Bueno, vamos a meter un punto suspensivo para la editorial de señor Roberto Manrique y después seguimos con esta manija que se llama Fútbol. Buenas, buenas. Se encuentra cantando, Manrique. Buenas, buenas. ¿Estás ahí, Roberto? Tiene la oficina llena. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, me parece. Ahí viene. La oficina está completa, me parece. Ahí viene Manrique. Le cuesta llegar. Está en camino. ¿Está Manrique? Arranca por la derecha el genio de Manrique Mundial. No. No, no se abandonó. Hola, hola. No, no, no se abandonó nunca. Simplemente... Creí que te habías declarado en paro. Ojalá. Por la cucaracha. No creo que, digamos, me paguen la jubilación por eso, viste. Por la cucaracha, estimo que hubo una colisión de tercer tipo, un choque ahí, un accidente doméstico. Un accidente doméstico. Hubo una de esas, ¿no? Venía corriendo apurado para agarrar el teléfono. ¿Sabés cómo nuestros hermanos, nuestros hermanos, mi hermano mayor, nos dice? Nosotros cuando cometemos un acto de torpeza y liberado, es la manricada. Bueno. Y sí, pasa eso. Eso es lo que nos pasa. ¿Cómo anda, Manrique? Mirá, preocupado. Si fueran manricadas, serían más ricas. Preocupado. Digamos, vienen unos días muy lindos de sol, y cuando los días de sol aparecen, digamos que son días... Bueno, no se puede decir, digamos, la filiación política de uno. Pero son días justicialistas. Por lo tanto, creo que la crisis que viene es muy grande, la problemática que vamos a tener es muy grosa, pero está cerca la reacción del conjunto del pueblo con respecto a las cosas que están pasando. Para que los artistas, que en general siempre son más o menos muchachos que la política la sienten y la escriben por ahí, pero casi nunca hacen actos políticos. Hayan hecho actos políticos el día 9 de julio, es un buen síntoma, ¿no? Pero vamos al grano de lo que tenemos que hablar hoy. La preocupación mayor de todas las familias que no tienen un porvenir económico acomodado, o sea nosotros, es la superación de la pobreza. Independientemente de los orígenes culturales de cada familia, en nuestro país, que es una sociedad de múltiples etnias y sus descendientes, la gran mayoría piensan generosamente en que todos tendríamos que tener la posibilidad de abandonar el destino de carencias. En eso estamos todos de acuerdo. Pero una cosa es tener buenas intenciones y otra es ponerlas a funcionar. Hay un viejo dicho, don Diego, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no es cierto? Sí, hay otro que dice que está empedrado por los diplomas de los abogados. Traducido a hoy, es que todos predican contra la pobreza, pero cuando ven un necesitado mangueando por ahí, o tirado en un costado, miran por otro lado o se hacen los distraídos. O sea que acá hay grandes complicidades. Por supuesto, las responsabilidades son las que manejan la torta, ¿no? O sea, hoy el gobierno le pide a los que tienen carencias, o sea, a un gran porcentaje de la sociedad, un esfuerzo. Macri dice, entre todos para salir de esta crisis. Crisis creada por sus socios, amigos, y su visión ideológica y política de la realidad. Que solo se queda con los beneficios del esfuerzo común y le deja sacrificio al resto, o sea, a todos nosotros. Este pensamiento de la élite gobernante es recortar el gasto público y su estrategia, socializar la responsabilidad del filfarro a los demás. En vez de una estrategia de creación de fuentes laborales, incrementar los impuestos a las rentas financieras y bajar los impuestos a los factores de la producción de las pymes. Con dos, tres medidas clásicas, frenaría el tobogán y empezaría a haber un poquito más de empleos, digamos, controlar un poco más el tema de los aumentos. Bueno, digamos que no es complejo frenar esto, simplemente, ideológicamente, no les importa a la gente. Las imposiciones aceptadas del Fondo Monetario para dar el crédito de 50.000 millones, escaronados, por supuesto, si obedecen o no sus mandatos, explican que son para reducir el déficit primario del Estado al 1.3% durante 2019. ¿Qué significa intentar reducir este 1.3? Perjudicaría muchísimo a las provincias al frenar las obras públicas que dan empleo y dinamizan la economía de su territorio, y además, recortes también en las provincias, en educación, asistencia social, vivienda, agua potable, transporte. Ese es el plan FMI, plan Macri. En estos dos años, las consignas que emitieron y publicaron hasta el hartazgo, transparencia, pobreza cero, reparación histórica, se dieron traicionadas por el accionar de uno de sus funcionarios depositando sus riquezas en paraísos fiscales mientras se ajustaban los gastos mensuales de los trabajadores con un aumento de tarifas de hasta el 116%. Apoyados por verdades de Perogruyo, como tenemos que volver a la meritocracia y al emprendedurismo. Qué bárbaro, han descubierto la pólvora. Cambiemos consolidando la injusticia social. Esa es la realidad de hoy y a síntesis de este comentario que estoy haciendo. Usa el argumento de que la política de subsidios es insostenible para desregular las tarifas a precios internacionales que los hogares argentinos no pueden absorber. Las paritarias de hoy, que están en un 15%, cuando para alcanzar a fin de mes a cubrir los gastos de la familia, el aumento no podría ser menor a un 28%. Como frutillas de la torta, antipopular por supuesto esta torta, que sus acciones determinan, se suman las pérdidas de derechos sociales conquistados y el intento progresivo de vaciar la caja de los aportes jubilatorios y volver a las tristemente estafadoras AFJP. Le agrego a este comentario, que no es para nada peyorativo, sino es la visión de la realidad objetiva, el 62% de los jubilados y pensionados son mujeres. Y eso, mientras se publicita, y todos los sacahuetes del gobierno hablan del feminismo y todo eso, publicitan eso, la igualdad de género, y es una vergüenza porque es un ataque frontal a quienes ellos dicen defender. Si el 62% somos jubiladas y pensionadas, ¿a quién descenden? ¿De qué feminismo hablan? La mentira, el cinismo y el oportunismo son herramientas diarias de su propaganda por los medios masivos de empresas y empresarios de comunicación adictos al oficialismo por negocios comunes, o por prebendas disimuladas, digamos, publicidades pagas por abajo. Bueno, vamos a ir cerrando hoy el comentario de hoy. La lucha contra la desigualdad no pasa entonces por este modelo, que además traiciona a las bases de sus socios políticos radicales, que ya empiezan a desgajarse al verse traicionados por ser ninguneados de las decisiones importantes. Así lo expresan varios dirigentes de ese partido, que ayer lo comentábamos, que también, como el peronismo, ha sufrido muertes, represiones, golpes y desapariciones. Ahora, también, juntos, peronistas radicales, socialistas, de izquierda, despido de su lugar de trabajo. O sea que están perjudicando al conjunto del pueblo. Estamos en la hora de la verdad. No caben más dilaciones. Hoy, más que nunca, no podemos dejar que el dique se rompa e inunde de violencia y sangre nuestro suelo. Están en juego las vidas de nuestros hijos y nietos, como ocurrió hace muy poco durante el videlismo. Porque en el videlismo volteaban a todo aquel que estuviera en contra de la silla gorila. ¿Está? Y no le preguntaban si eran socialistas, peronistas radicales. Pegaban igual. Si no nos movilizamos, velaremos nuestras víctimas. Muchachos, es así. No soy pesimista, soy objetivo. Ellos no les importa. Siempre salen ganando. Porque ante cualquier estallido, se van a Punta del Este o a Miami u otro paraíso fiscal donde tienen sus dólares invertidos y bien guardaditos. No van a poner la plata acá en un país de cuarta, como ellos sienten que es, ¿no? Y vuelven después, cuando pasa todo con cara de póker, a tenerse discursos a favor de los pobres. Creo que estamos teniendo demasiada paciencia. Bueno, estimados amigos, piensen y actúen compatriotas, este es su país. Y cuando digo este es su país, no este país, como dicen muchos lavándose las manos. Porque este país, dicen, ¿viste? Porque en este país... Perdón, ¿de dónde nacieron? ¿Dónde están? ¿De dónde comen? ¿Quién los educó gratis? Nuestro país. No, este país. Usted también es responsable. ¡Manrique! 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 ¡Manrique, corazón! ¡Acá tenés los pies! ¡Bravo, Dios de Manrique! Bueno, la verdad que... me dejó con el pecho inflado y bastante... ahora voy a comprar una Glock. ¿Qué vamos a hacer? Lástima que acá no te vendes. Menos más. Tenés como el piti. No, no. Qué desgracia. Qué peligro ese muchacho. Por Dios. Manrique, muchísimas gracias por la opinión y no, mañana no hay nada más que agregar. Está todo dicho. Como dijo el floco de Spinetta hablando de Miguel Abuelo, está todo dicho. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo. me dejó yo, Manrique. Un cacho de nacionalismo. Estuvo, estuvo, estuvo. Estuvo interesante. Hace falta. Hace falta. Hace falta reconocer un poco que tenemos una patria. que es nuestra y no la defendemos porque somos todos extranjerizantes. Y tanto que nos gusta la patria es un equipo y como todo es equipo tiene que tener buenos dirigentes y buena conducción. Lo que odio es a esos que dicen la patria es el otro. La patria no es el otro, somos todos. No. La patria es el potro. O del potro. O del potro. La patria es la tortura. El potro es la tortura. Lo que decía recién Carbone es una discusión que se está dando mucho en este mundial. No sé si Quique me dará la derecha en esta cuestión de que estamos hablando de que por ejemplo en Francia el 80% del equipo viene de un origen ascendente. O sea que no es... Y es algo que se está también discutiendo allá. Más que nada los partidos de derecha. Pero es como una... Se pone la balanza. El otro día Cherkis nos decía si pierden, pierden los hijos de los inmigrantes y si ganan, ganan los franceses. ¿Será tan así? No, sí, sí, sí. Pero igual los franceses son muy nacionalistas igual que los italianos. Exacto. Los españoles también. Son muy tradicionalistas. Y como nosotros. O sea, venimos de esas dos vertientes. Pero los españoles tienen adentro a los catalanes y a los vascos que son más nacionalistas que ellos. Claro, exacto. Exacto. Sí, sí, comparto. Comparto, Mauricio. Me parece que más que nunca se está dando este fenómeno de la política muy enraizado o muy metida en lo que es el fútbol. Y bueno, pasa que la gente canaliza a través del fútbol sus propias frustraciones. Esto pasa hace muchísimo tiempo y ahora cada vez es mayor. Con el agravante que el Mundial de Fútbol cada vez se vuelve en sus equipos cada vez más pragmático. Se va al resultado y ya lo estético se va dejando de lado. Entonces, olvidémonos de ver grandes partidos y no vemos el esfuerzo. Esfuerzo físico. Claro. El juventud. Poco talento. Verticalismo. Claro, poco talento que fijate que planificación. Claro, mucha planificación. Con dos o tres cosas que hizo Mbappé con el despliegue de Luka Modric y Roman Rakitic y lo que aportó el otro día Manzukic ayer con el gol de la victoria. Listo. Ya con eso vos armás o tenés la posibilidad de decir mirá, se puede llegar a jugar la final de un mundial. Y eso es lo que a uno lo molesta en lo particular a mí con respecto a la actuación de Argentina en este mundial. De haber hecho lo que hizo Francia el día martes con Bélgica. Croacia. Lo que hizo Croacia ayer. Poniendo un poco de inteligencia, un poco de planificación, cosa que detesta nuestro entrenador que no quiere. Improvisa tanto que ni él sabe para dónde... Exacto. Él no sabe qué equipo va a poner dentro de 10 minutos. Claro, exactamente. Entonces, esa confusión llevó a Argentina a tener confusión dentro y fuera de la cancha. Y es por eso que se fracasó. Pero la Argentina de haber tenido cinco minutos de inteligencia cuando convierte el gol ante Francia. Abroquelarse atrás. Cuidar los dos goles. Cuida los espacios. Cuida la pelota. Claro. Empieza a dársela a los jugadores que la pueden tener. A generar nerviosismo en el adversario. ¿Se acuerdan que yo les decía el partido largo? El partido largo. Apostar al partido largo. Es lo que hizo Croacia. Sí. Y ganó el partido. Sí, sí, sí. Desgraciadamente hoy el fútbol es así. Entonces, olvidémonos en el futuro porque cada vez hay menos jugadores. Hay muchos más. Jugadores de despliegue como Modric, como Rakitic, con mucha inteligencia como Mbappé, pero jugadores monstruos, claro, jugadores desequilibrantes como Maradona, como Cruyff, como Di Stefano, como Pelé, cada vez hay menos. Y digamos que Messi, Ronaldo, Neymar se fueron muy rápido en el Mundial. Se fueron evaporando. Por ahí el único que quedó así como alguien que desequilibró fue Hazard, que hizo un partidazo también en el 10 de Bélgica. Ese vendría a ser el modelo del jugador que más se parece a lo que está emparentado con el fútbol sudamericano y especialmente con el brasileño y el argentino. Bien. Es lo más cerca que tenemos. Ahora, la forma de juego que tiene, que se ponen todos atrás, es la vieja escuela de su beldía, la destrucción del fútbol. Hoy quizás, no tan pragmáticamente, no tan pragmáticamente, es decir, tan atrás, sino que te controlan de tres cuartos a tres cuartos. Entonces, te genera que tengas menos espacio y menos posibilidad de jugar al fútbol. Y tenemos un especialista para analizar este tema. Totalmente. ¿Está por ahí el señor Ernesto Cherquiz-Bialo? Sí, buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno. Bueno, ¿cómo ve los dos finalistas de mañana para arrancar, de mañana del día domingo para arrancar la entrevista? Y, este, me da la impresión de que Francia, Francia es más entero, este, tiene valores individuales de mayor, de mayor peso en la zona de definición, en la zona donde se define. Llega con más frescura, llega con más frescura, este, y, y es un equipo muy armonioso, un equipo que se pone detrás de la línea de la pelota, se hace el gol, forma, dos líneas de cinco, con un alterno en ataque para diagonalizar, y después tiene una velocidad extraordinaria para las transiciones, sale muy rápido este cuarto de cancha, de su cuarto de cancha hacia la, hacia el arco rival. Me da la impresión de que Francia es más que la heroica Croacia, pero bueno, como decía, este, como dicen en Inglaterra, y como decía, este, famoso director técnico de antes fútbol, no, este es fútbol, o sea que es bastante difícil, este, claro, predecir. El pronóstico se opone a la, a la razonabilidad. Da mucha ventaja. El pronóstico se opone a la razonabilidad, sobre todo cuando se trata de un partido final de Copa del Mundo. Cherkis, da mucha ventaja Croacia con tres partidos extendidos, dos tiempos de 15 minutos. En realidad, sí, da ventaja física, pero hay un factor compensatorio que tiene Croacia, que hasta ahora no lo he visto en otros equipos, que es el compromiso, la identidad, y y y la particular manera de sentir el partido, que compensa todo, advierten ustedes que en el último encuentro el técnico realizó los cuatro cambios en el suplementario, o sea, se sabía a qué estaba jugando, se sabía que tenía jugadores fulminados al borde de la esternación y dejó la frescura para a los 30 finales, ¿no? es un equipo sorprendente Croacia por la altura, maneja bien las oportunidades, genera bien este situaciones de centro shot, ya sea de manera vertical o manera de perpendicular, tiene jugadores que están muy enteros, pero entende advertir estas hipótesis previas que son siempre muy lindas y son muy lindas porque producen debate, además como son subjetivas nada está aprobado, a mí me parece que me da la impresión que los jugadores de Croacia el presidente de la federación croata que es Davor super secretario general de la FIFA que es Boban ya ha hecho lo suyo ya le dio la mano que le tenía que dar en la invisibilidad de lo que es el marco de un campeonato mundial Croacia está hecha y su nación Ernesto ¿cómo le va? ¿qué tal? la pregunta es visto el nivel de juego que ha mostrado el mundial la pregunta es ¿se murió el fútbol estéticamente bien jugado y a partir de ahora lo que vamos a ver son equipos pragmáticos que van en busca únicamente del resultado? sí pero el que tenga los mejores jugadores y adecuos a esos jugadores a ese fútbol va a seguir ganando siempre va a seguir ganando siempre que si nosotros nivelamos si nosotros robotizamos el fútbol y lo nivelamos ¿quién va a tener ventaja? el equipo que tenga la multiplicación del mejor pie o sea que los buenos jugadores son los jugadores que van a desnivelar ¿no? ¿y a qué obedece la caída en distintos segmentos del mundial de Alemania de España de Brasil de Argentina y advierta que son todos equipos de estrellas yo no sé tendría que ustedes tendrían que consultar con un sociólogo ¿no? sí yo sé apenas un escribiente soy un periodista empírico de la época romántica de manera que no les puedo aportar conocimiento científico pero a mayor proporcionalidad de celebridades multiplicadas en un mismo conjunto y mayor dinero de cada una de estas estrellas menor rendimiento ese es un buen dato es un muy buen dato a la que hayan llegado a la final los dos que nos ganan fíjense ustedes fíjense muchachos nosotros antes del mundial cuántas figuras fulgurantes teníamos en el firmamento del fútbol mundial figuras que surgen a boca de jarro a mano alzada que no requieren meditación ni evocación rápido cuatro figuras agüero messi y maria en el equipo argentino yo te estoy hablando del fútbol mundial y tenemos a neymar en brasil por ahí tony cross en alemania ronald en portugal suárez y no mucho más iniesta iniesta algún otro jugador español si hasta ahí sergio rambo y piqué pero tampoco no la don se ve de croacia griesman y mbappé en francia pero eran una incógnita de las grandes figuras yo soy el departamento de marketing de la fifa y vendo un producto en el campeonato mundial cuáles son las cuatro fotos que pongo las cinco fotos que pongo para una carpeta para vender el proyecto messi neymar ronald messi suárez ronald messi neymar tony cross si 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 bueno esos equipos con esas estrellas porque son proporcionales las estrellas máximas son un poco más que la estrella que le continúa que sería estrella en otro equipo ¿no? si lo que dijeron recién Higuaín Agüero bueno donde hay una enorme dimensión de de celebridad fama popularidad dinero este vida asegurada por próximas tres o cuatro generaciones los rendimientos fueron proporcionalmente inferiores a los operados si se fueron rápidamente jugadores que todavía no están consagrados en ese nivel aparecen los finalistas claro claro Griezmann y Mbappé por Francia Tony Modric y Rakitic por Crosses esos son segundos jugadores en equipo de estrellas exacto y ahora van a ser primeros jugadores en equipo de estrellas el ascenso social con lo cual la índole del involucramiento de estos jugadores en el sentimiento por lo que estaban jugando tenía una dimensión tenía una nueva razón tenía una razón tiene una razón nadie nadie hablaba de 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 como se llaman y de Rakitic de lo bueno hablaba un poco de Griezmann Griezmann empezó un poco como suplente digamos la selección de Francia el día que puso suplente porque le falsaba fútbol de Choms Bueno, miren ustedes los valores y dense cuenta la importancia del hambre El hambre de gloria Ahora Cherkis, el que hayan llegado a la final los dos equipos que a nosotros nos ganaron ¿Achica un poco el papelón de Argentina? No, lo agranda Agranda el papelón Agranda el papelón en cuanto a la diferencia entre los que jugaron a la final y nosotros En términos de pauta previa no son las que separan a un eliminado de un finalista Quiere decir que nosotros no hemos hecho las cosas a nuestro nivel Y ellos han sobredimensionado su rendimiento en el partido contra nosotros Ernesto, el último Mundial anulado en el Brasil con Julio Grondona todavía en vida Argentina jugó la final En este, ya sin Grondona en vida, nos volvimos muy rápido ¿Qué pasó entre ese Mundial donde Argentina llegó a la final y este? Primero le contesto la primera pregunta Entre Croacia y Francia nosotros nos comimos 7 goles Sí ¿Está bien? Sí Primera cosa Ahora voy a la segunda pregunta Nosotros cuando jugamos hace 4 años en la final de la Copa del Mundo contra Alemania en Río de Janeiro El presidente del AFA era el vicepresidente de la FIFA Era el conductor de la Conmebol Era el estratega político de la FIFA para 210 países Era el armador político de la cúpula de la FIFA Era el elemento de referencia y de consulta del mundo del fútbol Sí El presidente del AFA llegó a ser presidente del AFA siendo presidente de un club de primera vez Está todo dicho Está todo dicho No podemos agregar nada Está todo dicho Bueno, señor Cherky, le queremos agradecer Pero ustedes no entienden a lo que voy, ¿no? Totalmente, y como siempre nos deja con un mensaje clarísimo Le queremos hacer una pregunta más Nosotros, muchachos, nosotros nos hemos ido al descenso Estamos en la categoría del presidente del AFA Estamos en el más alto nivel mundial Y ahora estamos en el ascenso Pero no se lo digo desde un punto de vista metafórico Cuando la AFA, después de la vergonzosa intervención del gobierno argentino Respaldado por la FIFA Y la vergonzosa Conmebol Reinstitucionalizó Se empoderó de todo Entonces puso a la primera división en lo que se conoce como una superliga Puso al ascenso y a la liga del interior En lo que se conoce como fútbol de ascenso Y consejo federal ¿Sabes dónde está la selección en este organigrama? Dentro del AFA La selección en este organigrama Está en los actos administrativos del ascenso Y del consejo federal Ahora, a San Paoli ¿Cuántos papelones más le van a soportar? Porque ahora dicen que tampoco va a dirigir al sub-20 No, a San Paoli es impresentable Ese presidente que ustedes nombran Y otros presidentes de los últimos 70 años De la historia moderna del AFA No hubieran podido sostener Una entrevista de más de dos minutos Alguien que no mira a los ojos Que va a lucea, que dice que no le gusta trabajar Que le gusta improvisar Que no tiene plan de trabajo Que no trabaja el balón detenido Bueno, dura un minuto Además es contracultural Los técnicos de AFA Siempre fueron otra cosa No, 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 no era este mamarracho Este que ha dirigido Bueno, esta desgracia Que también tiene que ver con el nivel de empoderamiento Del que manda en la AFA Que es Angelisi Con el que obedece y pone la cara Que es Tapia Produce este dislate Que nos pone a todos nosotros ahora Como testigos públicos De lo que puede constituir Una estrategia jurídica O sea, el hombre sabe Que más temprano que tarde Se tiene que ir Y produce hechos públicos Para que queden Para que queden asentados En medio, básicamente Si es que prosperara Un juicio Todo fue ridículo Y todo terminó Como tenía que terminar Ridículamente Ahora, estoy tentado A preguntarme En este contexto Que plantea Del fútbol argentino ¿Qué técnico Puede plantearse Ser el entrenador De la selección Buscando un proyecto serio? Es imposible Y un hombre real Pero alguien serio Alguien que diga Que quiere hacer un trabajo serio Cualquier técnico argentino Este Si usted sigue La cultura de AFA Usted Cuando el hombre No sabe Lo que tiene que hacer Es preguntar Este Si hay manual Si no hay manual Preguntar ¿Cómo ha sido la cultura? Y si la cultura ha sido Buscar al hombre En función de su trayectoria Su respetabilidad El ejercicio del liderazgo Y el momento El técnico va a aparecer Ahora A nosotros No nos sirve de nada Que aparezca el técnico No nos sirve de nada Que aparezca un técnico Este Si no tenemos Un master plan ¿Yo para qué lo quiero? Guardiola O Mourinho O Ancelotti O a O a Bielsa Si no tengo un master plan A mí el mundial Me deja pautas inequívocas De que hay que Recomenzar seriamente Con un proyecto multidisciplinario Donde tengamos que estudiar Desde el tono brazo muscular De los jugadores Para poder competir físicamente Hasta Las jugadas con balón de tenidos Así yo tengo una superliga Que no me da jugadores Ni siquiera para ir a un torneo de cuarta Y tengo una primera división Que está enfrentada con el ascenso Y tengo intereses cruzados Lo más factible Que la selección Este Pague Este 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 infortunio Y no saque nunca más la cabeza Nosotros no fuimos al descenso Muchachos Nosotros Nos fuimos al descenso Y yo les hago una pregunta final Para que ustedes Si tienen la gentileza De permitirme participar Como con tertulio En vuestro programa Me la puedan responder ¿Están dispuestos a respondérmela? Por supuesto Bien Si nosotros hubiéramos pasado Octavos Y hubiéramos enfrentado a Perú En cuartos Hubiéramos enfrentado a Uruguay En semifinal Hubiéramos enfrentado a Colombia Y en final Hubiéramos enfrentado a Brasil Son equipos de la región ¿Ustedes me están garantizando ahora Por el micrófono Y en este programa Que Argentina juega la final? No Bueno Les agradezco mucho Porque me han ayudado A definir la situación Muchísimas gracias Don Cherqui Un placer Un placer como siempre Y que tengamos un fin de semana Muchas gracias muchachos Muchas gracias Bueno Vamos a unos buenos consejos Y volvemos No podemos decir más nada Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que eso me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No Los muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Bueno continuamos Tenemos un saludo Tenemos un saludo A Andrea Pisciani ¿Verdad? El operador nos informa Que Andrea Pisciani Le queremos mandar un saludo Muchas gracias por estarnos Escuchando Desde donde esté Andrea Un placer como siempre Que nos estén siguiendo En esta forma de ver La actualidad que tenemos Nosotros en todas las aristas Y una de las aristas Más importantes Claramente ¿Cuál es Diego? Y nos quedó Y nos quedó Claro todo lo que dijo Cherkis Y ahora Después de haberle pegado A la AFA A la selección A los dirigentes Vamos a pegarle A la economía Del país Hacia el exterior La tenemos a la doctora Verónica Y eso Que a lo mejor Ella es más condescendiente Que nosotros No Sabes que me parece Que ella tiene Una variante Ojo A ver Verón ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes A todos ustedes Y a la querida audiencia Yo nunca pego No está No es mi impronta Ese informe No es mi impronta No, no es mi impronta Sos demasiado buena No, no A mí me gusta siempre Dejar un mensaje Hacia el futuro Y que este mensaje Sea más positivo Hay una luz Esta es la idea Un poco de la columna Partir desde lo que es El diagnóstico El análisis De la problemática Seguramente Desde lo que mismo Utilizando las estadísticas Y viendo Qué opinan los expertos Para después Dar un mensaje Hacia el futuro Que obviamente No tiene que ser negativo Esa Esa Va Quiero que sea Esa mi impronta Me parece Hay una luz Al final del túnel Lástima que es un tren Que viene de frente No, bueno No, Carbone Pero ¿Sabes lo que pasa? Carbone Que por ahí Tu forma de ver Política con la economía Por ahí la forma de ver Más a nivel global La economía Que tiene Vero Y que estudia Vero Que es distinto A la economía internacional Es otra cosa Que lo que pasa En nuestro país Es otra cosa No sé si es otra cosa Obviamente Hay que verlo Con una mente Un poco más abierta Tratando de Hacer propuestas Sí seguramente Haciendo un mea culpa Pero Diciendo No solo Las acciones Tienen que ser Desde lo político Sino también Desde los privados Totalmente Que a veces Los vemos un poco En letargo Y creo que Están jugando su partido Esto siempre enfatizamos De hecho Por eso hoy Quise traer a colación Dos nombramientos Uno Sin lugar a dudas Muy importante Me refiero Al Ministerio de Producción Y Al señor Dante Sica Que es una persona Con mucha experiencia Y a quien Tenemos la intención De Entrevistar En los próximos días Porque bueno Los desafíos De este nuevo Ministro de Producción Que seguramente Han sido los desafíos De los anteriores Pero vamos a ver Un poco Cuál es la impronta Que tiene El licenciado Dante Sica O el doctor Dante Sica Porque también es contador ¿No? Es Sin lugar a duda La promoción De la industria Pero también Tiene El control Sobre Lo que se importa Y lo que no se importa Además Del manejo De la agencia De promoción De inversiones Y exportaciones O sea Recordemos Que a través De su consultora Privada Que seguramente Habrán escuchado Nombrar Que es ABC ¿No? Que es especializada Fundamentalmente En lo que es El análisis De sectores productivos Dante Sica Venía Ya haciendo Diagnósticos Y marcando Cuáles eran Las tendencias Obviamente También a nivel Global ¿No? ¿Ahora lo van a dejar Trabajar O Van a Aferrarse A lo que pide El fondo monetario Y no le van a permitir Que haga las modificaciones Que hay que hacer Veamos cuál ha sido La primera reacción Digamos que Su designación Ha tenido Al visto bueno De un amplio margen De un amplio margen Del sector productivo Ya ha mantenido Varios encuentros Con diversos Representantes De sectores De la industria Del comercio Y siempre ha afirmado Que la Argentina Necesita Más competitividad Y productividad Ustedes dirán Si bueno No descubrió El agua caliente Bueno El tema es que lo lleve Que lo lleve a cabo ¿No? Estos dos conceptos Primordiales Lo va a dejar El gobierno De hacer ese trabajo Bueno a ver Pensemos En lo que decía Su antecesor ¿No? El ministro El ex ministro Cabrera Que la cuestión Más importante Para el impulso De la industria Era el financiamiento Cuestión que parecía Casi inviable Con un 40% De interés Para la financiación ¿Cómo se hace Para despegar? ¿No? ¿Cómo hace La industria Para despegar? Con todos los intereses Por el cielo El sector productivo No 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 Se ha traído Por las inversiones En el sector mismo Sino por cuestiones financieras Este es el problema Fundamental ¿No? Cuando los préstamos Para las pymes Y para las industrias Son con unos intereses Muy altos Exacto Eso es lo que estamos diciendo Fijate que las leváis Llegaron a un 60% Algunas Sí Una cosa casi improponible Uno si Se lo cuenta En el exterior No pueden creer Lo que estamos viviendo En este momento Respecto A este rendimiento ¿No? Pero bueno La cosa fundamental Y ya que Que nombró A las pymes Porque acá creo Que va a ser Énfasis ¿No? Porque la pregunta Fundamental Es ¿Quién ganará? O sea ¿Va a ganar La demanda interna? ¿Va a ganar La producción? ¿O va a ganar A ganar ambas? Porque los importadores También se quejan De que La demanda Ha disminuido En el país Obviamente Dentro de lo que es El contexto De recesión Sin lugar a dudas Les toca Fundamentalmente Y le recordamos A la gente Como es una De las ejes De la columna De Verónica Compran de afuera Cuatro Tienen que ver Con cosas Que no se hacen Acá adentro Pero además Cayó el consumo Porque cayeron Los salarios O sea Cayó el poder Adquisitivo De la gente Sin lugar a dudas ¿Cuáles son las medidas? ¿Las primeras medidas O las primeras desafíos? Bueno primero Digamos una cosa Que creo que es importante Y obviamente Siendo una persona De análisis De diagnóstico Y tan reconocido Dante Sica Sin lugar a dudas Lo tiene Pero quise traer A colación Siendo que Vamos a ver Si es este El momento Del desarrollo Crucial De las pymes ¿Cuáles son Los datos Brindados Por la cámara De exportadores Que justamente Se dio en ocasión Del día de las pymes? Que no son Muy adelantadores O sea La situación actual De lo que es El mundo empresarial En la Argentina No es bueno ¿En qué sentido? Argentina Solo registra Entre 20 Y 27 empresas Cada mil habitantes Y esta es una Proporción Muy baja En relación A otros países Por otro lado La tasa de creación De empresas De países De tan solo Una empresa Cada dos mil Trescientos habitantes Contra 500 Que es el promedio En Latinoamérica Ustedes vean ¿No? Una cada dos mil Trescientos Y en Latinoamérica El promedio es 500 O sea Que lejos estamos Y por otro lado En los países Que integran La OCDE Que son estos 35 países Más influyentes El promedio 180 Y si vemos A nuestro país vecino Que yo siempre nombro Que es Chile Pero para que vean ¿No? La comparación Entre dos economías Que son muy diferentes Respecto a su dimensión Obviamente Argentina es muy grande El promedio De Chile Es 150 O sea Ven como crece El sector empresarial Privado En el país vecino Por otro lado Las pymes exportadoras Estas famosas pymes Han caído De 5.059 En 2008 A 4.095 En 2017 O sea Nosotros en lugar De incrementar Descendemos En cuanto a número ¿No? Y por otro lado La participación De estas pequeñas Y medianas Empresas Exportadoras En el total Exportado Pasó Del 14% En 1998 Al 9% En 2017 O sea Más de la mitad De lo que exportaban Dejaban de exportar Exactamente Esta es la proporción Entonces Ustedes ven Que estamos Ante un diagnóstico Bastante mal Entonces Hay todo por hacer Y el desafío Obviamente Es muy grande Si se caen las pymes Que son las que dan Más empleo Estamos perdidos Exacto Porque aparte La matriz productiva Argentina Fundamentalmente Es de pymes En un 80% Prácticamente Entonces Para su internacionalización Obviamente Hay que impulsarlas ¿Y qué dice La cámara de exportadores? Que en la actualidad La alta conflictividad Del sector público Las huelgas Pasadas en el Senasa En el Inti La surgida Últimamente Dentro de lo que es La aduana Generan Sobrecostos Muy importantes Dificultan El esfuerzo Exportador Y el crecimiento Del sector privado En general Entonces Seguramente El ministro Tiene estos datos Para ir llevando El diagnóstico A lo que Él está acostumbrado A lo que Es la práctica Entonces obviamente Nosotros Suspicamos Que efectivamente Pueda lograrlo O pueda comenzar Finalmente Este camino De un mayor crecimiento Del sector privado ¿No? Y otro nombramiento Muy importante Dentro De lo que es El sector De puertos Y vía navegable Y la marina mercante Que después Tiene obviamente Una relación En lo que es El sector Empresarial En general Porque como ustedes Saben Los costos Logísticos Se llevan El 35% Del producto Es el de Mariano Saúl Quien Obviamente Este nombrado Subsecretario Puerto Y vía navegables También tiene Un desafío Fundamental ¿No? ¿Qué hacer con Todo el enojo Y la resiliencia Del sector Del sector En general Que está pasando Una crisis Muy importante Crisis De la que vamos A hablar Próximamente Con la mesa De mujeres maritimistas Que me han Que podrían venirse Un día Alguna Si no van a venir Están bastante Complicadas La otra La otra Es que si Baja la construcción Y se cae La obra pública Que no van a Hacer todo lo que Estaba prometido También ahí se pierde Que la industria Crezca Porque provee Todas esas obras Otra porción Muy importante Pero ustedes ven Cómo el engranaje De la economía Tiene que funcionar En forma global No es una sola pieza Y bueno Hablando Del nuevo subsecretario Que esperemos También poder Entrevistar Próximamente Él ha enfatizado Cómo lo viene Haciendo el sector En general Pero es importante Que se haga Obviamente A nivel de subsecretaría Las oportunidades Que existen Para llevar La carga Del camión Al agua Y hacer crecer Lo que es El cabotaje ¿Por qué? Porque de esta manera Como ustedes saben Se crean mayores oportunidades Para los puertos Y para la marina mercante Y piensen ustedes Que han sido Identificados Prácticamente 60 tráficos Que hoy Nos están aprovechando O sea 60 tráficos Que podrían ser llevados La mercadería La mercadería Podría ser llevada Por agua Y no por camión Y esta oportunidad Es también No sólo Para los actores Del transporte Sino para los cargadores Y cuando hablamos De los cargadores Hablamos de los empresarios O sea Qué oportunidad Importante Para poder Exportar Sus productos A un mejor precio Reduciendo Estos sobrecostos Que son producidos Por el transporte Y por la logística Ustedes ven Como cuadra todo Y por qué quería Relacionarlos Estos dos nombramientos Porque bueno Un sentido tiene Y una relación tiene Se dieron cuenta Que tienen que meter mano ahí Pero no de una forma Digamos Peyorativa O a excavar O a retirar Sino que tienen que meter mano En el sentido Que tienen que regular Tienen que controlar Tienen que estar en estado presente En esas dos áreas Que son tan importantes Y ayudar un poquito A que las condiciones De inversión Sean buenas No Que las tasas de interés Estén en 40% Para que el dólar No suba Pero es que nosotros Nos hemos quedado En el 1810 Cuando Belgrano Decía que había Que canalizar el Bermejo Para traer la producción De las provincias Al puerto Y seguimos Igual que entonces Y seguimos Igual que entonces Ahora parece ser Que están abriendo Canales de diálogos Bastante interesantes Con todos los actores Como dije antes O sea De hecho El subsecretario Afirma Que están trabajando Para ver Cómo se conecta A los cargadores Con las navieras Porque fundamentalmente Es esto Y a título de ejemplo Ustedes Que ha estado Juan Pablo En el encuentro Que se produjo En el ámbito De la promoción Del puerto de Concepción Del Uruguay Ahí estuvieron Justamente Haciendo un nuevo encuentro Pero a nivel Pero a nivel De funcionarios Armadores Y cargadores Para ver Cuáles son Las oportunidades Que ofrece Ese río Que son tantas Porque por otro lado Entre ríos Es una provincia Que produce Tantas cosas El sector Está dando el ejemplo De decir Che si vamos Todos juntos Vamos Si no No vamos Y no Y las navieras Vieron tráficos Que no tenían Registrados Obviamente Lo que necesitan Son volúmenes Obviamente Cuando se habla Del transporte Por agua A diferencia Del camión Si bien obviamente El costo Es mucho más bajo La logística También es más complicada Por eso Es importante Que se conozcan Entre los actores O sea Sentar en una mesa A los cargadores Sentar en una mesa A las navieras A los funcionarios Y esto puede realizarse Con una palabra Fundamental Entre ellos Que es el compromiso O sea Que tienen que asumir Un compromiso Aparte Las empresas de camiones No perderían Porque harían Viajes más cortos Pero harían más viajes Porque las empresas De camiones En realidad Ganan haciendo viajes cortos Claro Que haciendo viajes largos Pero obviamente Como Hay un vacío Que no está llenado Por la otra modalidad Del transporte Y todo lo demás Obviamente Para que se generen Estas oportunidades Se necesita Previsibilidad ¿No? En cuanto a lo que Implica todo el servicio ¿Por qué? Porque Por ejemplo Hay un Hay un Líder De ventas De electrónicos Y electrodomésticos Desde Buenos Aires Que quieren que le entreguen Celulares de Tierra del Fuego En una fecha puntual Lo quieren en una fecha Puntual Si bien puede haber Obviamente un retraso De acuerdo A las condiciones De navegabilidad No dentro de 4 meses Porque si no Se pierde el negocio No sé si me siguen Con este Que es lo que Muy puntual Pero que Entonces Como Se decía Lo que decís vos Es que no están Nada las condiciones De ninguna forma Para que sea realmente Algo alternativo El camión Y que además También Estemos En una condición De prever Si nuestro producto Va a llegar Con esta vía alternativa De otra manera Es decir Tiene que haber Una estructura paralela Es que no solo Hay que rehabilitar Tiene que haber una estructura Por el transporte Que es el socio del silencio Pero también Y también en exportación O sea en el mercado interno Y en exportación Además de reflotar la flota Que es muy necesario También hay que Ver cómo hacemos Para reflotar el ferrocarril No, también Esto es un tema A ver Seguramente Hablamos de intermodalidad Pero también De sincromodalidad Esto que yo decía La previsibilidad Claro La organización De la complejidad logística En su conjunto En su conjunto Y que los costos logísticos También sean transparentes Porque muchos se lamentan De costos ocultos Que hay en el transporte Pero Te pido una conclusión De un minuto Para que la gente Le quede claro El mensaje de esta columna Del día de hoy Un resumen de opinión tuyo Y después Quique va a hacer un mensaje Antes de que nos vayamos Bueno, cómo no Bueno El mensaje Bueno Que como les dije antes A partir de estos nombramientos Fundamentalmente El del Ministro De Producción Dante Sica Es que finalmente Se pueda dar un impulso A lo que es la industria A las pymes Que necesitan tanta asistencia Y no solo desde la financiación Sino que se las acompañe Que realmente Todo el trabajo arduo Que estuvo haciendo Como dije antes El doctor Sica Desde su consultora privada Desde la exposición En diferentes foros Desde el asesoramiento A tantas entidades públicas Como privadas Pueda ser llevado a la práctica Y que obviamente Los demás organismos Y el sector privado Que no se mantenga el letargo Le damos la derecha Que se mantenga el letargo Si vos le damos la derecha Al doctor Sica Hasta que el gobierno Nos demuestre Que ellos Hacen lo contrario Y lo joroban a Sica En su trabajo Bueno Esperemos que eso no pase Esperemos que este nombramiento Esperemos que eso no pase Por eso digo Le damos la derecha Hasta ver que hace el gobierno Esperemos que lo apoye Y el tema de puertos Si bien navegables Obviamente que También se necesitan Acciones conjuntas Públicas y privadas Y que se promocione La marina mercante Que se trabaje En este sentido Y obviamente Al menos para lo que es La que son las líneas De cabotaje Y el mayor crecimiento De puertos intermedios Que tenemos Que no se hace solo Buenos Aires Totalmente Bueno, muchísimas gracias Pero como siempre Gracias a ustedes Quique, ¿con qué nos vamos? No, simplemente quería señalar Que está ya el árbitro De la final Del Mundial El próximo domingo Entre Francia y Croacia Va a ser el argentino Néstor Pitana Que además Bueno, como dato de color Va a ser Otra vez un árbitro argentino Como en la final del 2006 En Alemania Que lo fue Horacio Lizondo De Francia y Italia En este caso Vuelve a repetir Argentina El árbitro Será Néstor Pitana Y vuelve a repetir Francia Y vuelve a repetir Francia Casualmente Una cosa Muy casual Así que veremos Y ojo Atención Porque por primera vez En toda la historia Un árbitro argentino Fue consecutivamente Árbitro de un Mundial En dos Mundiales seguidos Y Pitana estuvo En el 2014 En Brasil Como representante De Argentina Y volvió a estar en este caso En Rusia Y hay un árbitro Que lo contrataron Internacionalmente Se va por un montón Se va Dicen que se va Dicen que se va Después del Mundial Se retira Y se va a dirigir A un país asiático Por muchísimo dinero Muy bueno Muy bueno La verdad Nos vemos Él se va Recibir estos Y muchos beneficios Más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones De Cabotaje Llámanos al Cuarenta y tres Cuarenta y dos Nueve uno siete Seis O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones De Cabotaje Matrícula Dos mil novecientos dos Capital Federal INAIS Sede en Moreno Novecientos treinta y nueve Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar Cuatrocientos treinta Quinto piso Cuatrocientos treinta y nueve Cuatrocientos treinta y nueve Cuatrocientos treinta y nueve